Asociación Empleados de Comercio El sindicato es tu casa Bueno, seguimos aquí en Empleados de Comercio en el sindicato para ser más preciso, con todas las funciones que cumple el área de cultura y quién más correcto que hablar con el secretario justamente el señor Sebastián Ferro Buenas tardes Sebastián Bueno, hay un movimiento impresionante y más en las vacaciones de invierno para los chicos con teatro y aparte en chocolate, con torta Sí, es tradicional acá en el sindicato a la vacaciones de invierno el teatro tiene una actividad bárbara son dos semanas de obras de teatro para chicos donde se involucran un montón de artistas acá en la ciudad y hoy mismo hay 250 chicos con los padres en el teatro que le damos chocolatadas una bolsita con golosinas así que es tradicional acá en el sindicato que se haga esta actividad y todos los años se va mejorando Bueno, ahí era un movimiento lindo, ¿no? Estaba viviendo ahí un volvetería para buscar entradas para mi mamá de su vaga un espectáculo muy importante, ¿no? Sí, el 19 y 20 de julio Yo recuerdo sinceramente un espectáculo que es internacional que por primera vez viene una cantante de la talla de Mimimimabura con los músicos, entre los cuales hay dos ex integrantes de Los Caillers así que bueno, estamos con eso hace dos recitales el 19 y el 20 para los compañeros afiliados y para los que sean de afuera así que bueno, estamos con esa actividad que la verdad que realza toda la actividad del teatro Bueno, este es el hoy de lo que es el área de cultura tenemos muchas más cosas para señalar lo bien que se trabaja en el sindicato pero lo vamos, bueno, tenemos pintura ya que tenemos tiempo lo de decir con pintura, música, ¿qué más? Y el teatro de actividad hay cursos constantes del teatro hay acá en el CET que es el Centro de Estudios y Formación que se reinauguró hace prácticamente dos años hay cursos de capacitación laboral cursos recreativos música, talleres de música con el Instituto de Marcelo Guisardi que es el tecladista del Cielo Razo hay idioma, inglés, portugués, francés, italiano hay cine y video, hay reparador de PC bueno, esto más que un movimiento Mimí Maura en Rosario sábado 19 de julio 21 horas domingo 20 de julio 19 horas teatro Asociación Empleados de Comercio corrientes 450 afiliados sin cargo cupos limitados para no afiliados venta de entradas por Tiquetec Mimí Maura en Rosario Asociación Empleados de Comercio el sindicato es tu casa